¡Ay ay ay! ¡Cuatro kilómetros! ¡Muy bien! ¡No! ¿Por qué eres así? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas herras! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Cuatro kilómetros, digamos que lo que he hecho ahorita es correr cuatro kilómetros súper suave ya que digamos que esto es un previo calentamiento a lo que va a pasar mañana El día de mañana, después de mucho pero mucho tiempo, tengo una carrera no es de bicicleta, sino es para correr ocho kilómetros que en realidad no es mucho para mí, ya que ya tengo algo de experiencia en esto Sin embargo, esta carrera es la que quiero ponerle el esfuerzo al máximo Así que nada, este... ¿Ya? ¿Está seca? Conjuda Así que nada, digamos que siempre es bueno correr un día antes, algo súper suave, como para tener el cuerpo activo ¡Uy! Estás toda mojada ¿Por qué? ¿Por qué ves así? Y bueno, digamos que ya está todo listo para mañana solamente hay un pequeño detalle Ok, en realidad podría explicarlo, pero creo que es mejor que lo vean El agujero negro de la vida Y es por lo que cuando salgo a entrar me pongo medias, así como que el mismo color de zapatilla, o sea que el camuflado pedo Estas zapatillas ya debía haberme cambiado hace mucho tiempo atrás, y es que cuando se trata de zapatillas para salir a correr, tienen un límite de kilometraje, usualmente lo aproximado es que después de 300 kilómetros change, ok es lo ideal, pero a veces la gente como que les tira un poco más el tiempo, y hay uno ya demasiado conchudo, miserables, como yo los tiran casi por cuatro no, por cinco años ahora la pregunta es en estos cinco años, ¿cuántos kilómetros vas a correr esta zapatilla? bueno, esto lo podemos saber gracias a la ayuda de la tecnología como le dije, yo uso la aplicación nike ram plus yo ahorita me encuentro en el nivel azul, que es cuando supero los mil kilómetros tengo acumulado 1742 kilómetros, en esta aplicación esta zapatilla me la compre cuando alcance el nivel verde ya se siente en la pisada, afecta bastante la manera como corre así que, hoy voy a hacer eso voy a cambiar su mano es una alta casi se parece a la mia hoy voy a hacer un cambio de zapatillas y para eso tengo que conseguirlo corre plus por la concha su madre que el semáforo ya puso verde así que, con la magia y la edición un ratito estoy acá y el otro ratito, estoy acá y esto es República Panamá con el ámbulo quería aprovecharle y comentar algo sobre el anterior video San Juan, Tenerife y Washington algunos patas me escribieron, me dijeron algo bien curioso y es que, ¿cómo es posible que te hayas perdido cuando tu celular tiene GPS? hasta que huevón eres palabras sexuales de algunos amigos que estimo bastante y bueno, la razón es simple le quita lo divertido al ride en fin acabo de darme cuenta de la hora en realidad estoy algo tarde y se nota que es tarde así que, así que nada apenas llegue a apetituarse voy a tener que meter el queso porque si no se me va a hacer más tarde voy a llegar a atardecer y no voy a comprar ni mierda en 3, 2, 1 en 3, 2, 1 ¿Qué? está en verde ah, javier prado por primera vez la voy a romperme jaja increíble a ver a ver ahí hice un aproximado de que se debe haber 11 minutos 42 segundos desde Peritoja Malamburu hasta el estadio nacional que buen calentamiento para mañana jaja a ver a ver explícame que es esto que ha pasado yo llegue y BOOM Ah, falta Toma Apúrate Ay, Dios mío Por la hueá voy a correr mañana Menos, la realidad hay más Y hay Shawarma Hola, Mappet Hola A la mierda, no se ve nada Ah, es que tengo un fondo oscuro 6 y 23 de la noche De la tarde, la tarde noche Son 6 y 23 En realidad La idea era ir mucho más temprano, pero me distraje Un poco con la comida ¿Qué están haciendo ahí adentro? No sé, camina más rápido Y aprovechando Que todavía nos purece Aunque ya está cerca, vamos Estamos yendo de camino hacia Pueblos Azules Uy, qué rico Uy, qué rico pollo ¿Pueblas? ¿Como el que ya comí? ¿Chocolate caliente? No, estoy lleno de todo ¿Mani? Vamos a desfiltar Pueblos Dos horas después Hace dos horas Pueblos Azules Me he dado cuenta que no, no sé la zapatilla que quiero Y no sé mucho de zapatilla que he comprado Así que no hay mucha variedad acá Para escoger En cambio, ellos se han comprado cosas Bueno, Mappet ¿Qué tal Pueblos Azules? Mágico Yo no me iba a comprar nada Y pues mis zapatillas están muy bonitas O sea, la idea que iba a comprar Creo que era yo No sé de qué estás hablando El Centro Cívico Papi, te ves divaín El final ¿Has comido? La verdad es como se está viendo en lo que se le da acá Las cejas Miau, miau ¿Está bien? ¿Tiene que verse bien? Miau ¿Tiene que verse Papi, si o no? El Capi, mi chero, mi 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 De una parte que te ofrece variedad de zapatillas para correr Es la que te dio una variedad para el tipo de pizada Es Asics Es una marca conocida y muy buena Pero Nike también tiene lo suyo Así que vamos a ver ¿Qué hay? Y bueno, ya está Creo que Bueno, Julieta hace mucho tiempo que no le dedicaba tanto tiempo a buscar unas zapatillas Ahora, les explico por qué es el tema de las pisadas Es súper rápido Segundo, para que tengan en cuenta esto O sea, las personas que corren Y se han preguntado por qué Les duelen a veces cuando salen a correr con unas zapatillas nuevas Existen tres tipos de pisadas Ya Por ordenador Supineador Y normal Te preguntarás cuál es la diferencia Vas a ver la diferencia Aquí En esta imagen Imaginera Acá va a aparecer una imagen En donde voy a estar explicando todo eso Sí, claro Te vas a dar cuenta Cuando sale el video Esperas por el tipo de pizada ¿Para adentro, para afuera? O normal ¿Te gusta adentro o afuera? ¿Qué? Y mañana verán las nuevas corredoras Que por lo menos me van a durar 5 años O más Por cierto, me estaba viendo decirlo Yo soy prononador Prononador Panadol Antigripal ¿Para qué? ¿Estás rodeado? No ¿Dónde estás rodeado? ¿Qué estás pidiendo? Un monstruito gaseosa ¿Qué más? De un aeropuerto Él es Jair La pareja de la hermana de Belén ¿Qué? Ajá Y el día de mañana Él también va a participar A correr También, ¿no? 8 kilómetros Esa es para la dieta La dieta La dieta para prepararnos Mápet Y esa dieta ¿De qué país viene? ¿A comer pollo? La verdad se dio un día antes La carrera increíble Y tal vez pizza Jajaja ¿Qué más podemos hacer con la dieta? ¡Qué rico! Jajaja 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 Todo lo que estamos haciendo ahorita Está pésimo En serio Lo gracioso Es que toda la semana Me he estado cuidando Comiendo sal Me hice humo Mi tortura Me he comido el pedazo Y así llega el humo Que no tiene Es pura proteína Ah, sí Yo así he comido pura mierda Yo no Yo no Yo no Yo no Pero con más ganas Con más ganas Se va a correr Para quemar todo esto Mira qué rico 8 kilómetros Jajaja Tomando taxi ¿Qué diría mi bicicleta, carajo? Uy, uy Dos personas en una moto ¿Eso qué significa? Accidente No, mentira Jajaja Qué inocente de parte, madre Qué inocente Pero la vez pasada Si le pregunté a alguien Por qué llevan de a dos En los rapis Y todo eso Y era una señora Que iba con una chica más Me decía que es porque A veces se dejan en quintas Y cosas así Y sitios así Y cuando salen Yo no encuentro el moto Y por eso van de a dos Uno se queda cuidando la moto Y el otro Deja el paquete Tengo el producto ¿Ellas tenían mochilas rápidas? Sí ¿Tenían mochilas rápidas? Sí Dos ¿Dos mochilas rápidas? No, dos No, perdón Bueno, gente Esto es todo por hoy No, perdón Una mochila Una mochila Yo compré mis zapatillas tigre La que agarra Mentira Son Nike también Este es un hipócrita Enseña tu bolsa No, no No se enseña la bolsa ¿Qué costa? Él es un caso Cuando compro tus cosas Y eso ya él Quieres una bebita No, no, no Yo sí Me tomo mi tiempo Sí, sí, sí Es que yo sí Soy bien complicado Para comprar Y pues por eso Que no me gusta comprar Porque sí que me demora Y me pongo complicado Es bien bebita Yo compro así Bebesita Ya para acabar ¿Cuáles son los tres tipos de pisadas? A un costado, el otro Y en el medio En realidad no está mal En conclusión En conclusión es eso No está mal, sí Tecnicismos Es todo lo demás Tiene su nombre Pero ya Sí Usted ya lo sabe Contado, costado En medio Así Ya seguimos así Eso es todo Chau Chau